Más de 200.000 quetzales fueron reunidos a nivel departamental en el evento del Teletón 2013, en donde participaron diferentes instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, centros educativos, comités organizadores de los diferentes municipios del departamento. Ahorita tenemos un cómputo preliminar, todavía estamos en la recaudación de algunos aportes, ya que los establecimientos nos han hecho el favor de realizar, solo estamos recolectando lo que son las boletas de los depósitos correspondientes para poder tener un cómputo más real, pero por el momento le puedo informar que tenemos más de 200.000 quetzales recaudados a nivel del municipio de San Marcos y eso nos tiene bastante complacidos, ese aporte y más que todo ese carisma que la gente nos brindó. La meta se superó a nivel nacional, ya que se recaudó más de 26 millones de quetzales, los cuales serán utilizados para darle mantenimiento a los diferentes centros de Fundaviem, asimismo para continuar con las terapias que se desarrollan enfocadas a niños con diferentes discapacidades. Así es, hicimos más de 26 millones y todavía nos hace falta hacer un recuento de todo lo que a nivel nacional tenemos pendiente, pero sí superamos la meta, gracias a Dios y gracias a todos los guatemaltecos de buen corazón. Estamos bastante complacidos, realmente ha sido un éxito, contamos con nuevos comités acreditados y eso también nos congratula porque tenemos, por decirle algo, el comité de San Antonio Zacatepec, que fue el último que se acreditó por primera vez en el departamento de San Marcos y se había propuesto una meta de 8 mil quetzales e hizo una recaudación de más de 11 mil quetzales. 4 News, la noticia que quieres ver.